comer aguacate es muy bueno para nuestra salud porque está lleno de potasio de magnesio de hierro y de muchísimas otras vitaminas y minerales que le hacen falta a nuestro cuerpo pero debemos consumirlo con un poquito de sal porque la sal es el mineral que se encarga de fijar en nuestro cuerpo tanto el potasio como el magnesio y muchísimas otras vitaminas y minerales por favor compartes el vídeo suscríbete al canal activa la campanita y dame manita arriba